Inatajable, es la ley del cabezazo y cómo explotó el estadio, tremendo también. Hoy, hoy los chapines estuvieron a la altura de las circunstancias. Cuando el equipo los necesitó, cuando la selección los necesitó, estuvieron ahí para empujar y para sacar adelante a la selección y por eso terminó llegando el resultado al fin y al cabo sobre el final. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de... ¿de qué? ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos con CACAF Nations League y, por supuesto, en un ratito nada más, porque ahora mismo son la 1 y cuarto de la madrugada acá en Argentina. Tremendo, nos quedamos como siempre analizando los partidos, reaccionando y en este caso a Guatemala, los chapines que se metieron acá en nuestro corazón, en el Cora de Sudá. Y hablando de jugadores que son apuestas a futuro, es tu momento sudamericano de hacer la apuesta en el presente. Y qué mejor manera de hacerlo que en OneXBet, la página número uno en apuestas, líder en la industria en los últimos 10 años, además cuenta con un casino hermoso. Terrible, la verdad, la cantidad de juegos que hay en más de 500 juegos. Y encima, una de las cosas que le vamos a decir, es que el método de retiro de ganancias es muy sencillo, cualquiera lo puede usar, es muy fácil, la verdad. Y cómo lo pueden hacer todo esto, bueno, van a tener que ir al primer comentario fijado, ingresar al link que les vamos a dejar ahí, y una vez que les cargue en la siguiente pestaña que se les va a abrir, ahí apretan donde dice Casino más OneX Games y después ponen nuestro código, que es SA202. De esa manera, registrándose, ya van a contar con el bono de bienvenida, que les da un bono de hasta 390 euros y 30 tiradas gratis. No sé qué están esperando, vayan ahí y hagan clic en el link. Y hoy nos traen una buena noticia, hoy todo es felicidad, hoy todo es emoción, porque Guatemala ganó, golió, gustó, y por sobre todas las cosas, accedió a la Copa Oro, ascendió de liga en la Nations League de la CONCACAF, estaba en la Liga B, bueno, ascendió a la Liga A, y también accedió a la Copa Oro, así que la verdad que hoy todo es tristeza, tristeza digo, hoy todo es felicidad, acto fallido, hoy todo es felicidad, hoy estamos todos contentos, y qué linda manera de cerrar la noche, que con este 4 a 0 de Guate, que volvió a demostrar, lo vuelvo a repetir, que hay una buena idea detrás de todo esto, que hay una buena idea, que hay un buen crecimiento en los últimos años, y que ojalá siga progresando, siga desarrollándose, y veamos cada vez a Guatemala competir a diferentes selecciones de nivel más alto, como puede ser una selección mexicana, por ejemplo, una selección de Estados Unidos, de Canadá, cada vez estamos viendo a El Salvador, por ejemplo, también Guatemala, Honduras, que son selecciones, por lo general, que están un escalón por debajo, en el nivel futbolístico, bueno, están creciendo mucho con las inferiores, con todo lo que conlleva también tener un proyecto detrás, están creciendo bastante, y se están equiparando, y están alcanzando los niveles que pueden llegar a tener las grandes selecciones que estuvieron en el Mundial pasado. Así que dicho esto, dicho esta introducción, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido de la Liga Naciones de CONCACAF, ya saben que estamos cubriendo a la Guatemala, estamos cubriendo también a Honduras, estamos cubriendo a Panamá, bueno, Costa Rica, México, las selecciones de las cuales siempre estamos con ellas. Así que le voy a dar pleno que fue resumen, en este caso el primer tiempo lo podríamos simular tranquilamente, tuvo mucho la pelota Guatemala, pero no fue efectivo, no tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja, no tuvo muchas chances de gol tampoco, tuvo alguna que otra aislada, esta del minuto 8, por ejemplo. En el segundo tiempo vi la mejor versión de Guatemala, en el primer tiempo la vi bastante ineficaz, y con errores que obviamente son también un poco cosas de partido, puede pasar, esta que se tropieza el defensor, puede pasar, son cosas que pasan en el partido, desatenciones defensivas que en algún momento te van a pasar, porque no podés estar los 90 minutos concentrado, pero bueno, lo importante es que no pasó a mayores, o sea, no hubo goles en contra, y además probó mucho, me gustó eso también, de probar de afuera del área, patear, insistir, y Guatemala redondea una buena, diga de las naciones, en la que tuvo, bueno, el arquero lo que sacó hoy, espectacular, miren esta pelota, muy buena. Ya pasamos del anterior, que voló hacia atrás, bueno, en este caso lo vemos volando hacia adelante, descolando centros, muy bien por parte del arquero Guatemala, que fue una de las piezas fundamentales el día de hoy, para que Guatemala esté tranquilo atrás, y pueda atacar con mayor soltura, y decir, bueno, detrás tenemos un arquero que nos va a cubrir, pero lo que les estaba diciendo, hizo una buena liga de las naciones, miren este tiro del palo, es espectacular, había una mano, pero bueno, no importa, no se cobró, redondea una muy buena liga de las naciones, uuuh, está también, es espectacular, esta jugada, sobre el final del primer tiempo, llegaron las mejores jugadas de Guatemala, están viendo, es tremenda la pelota que sacó el arquero, había un mano a mano espectacular, y no me dejan terminar con la idea, porque viene jugada tras jugada, pero redondeó una buena liga de las naciones, porque tuvo cuatro partidos en los que ganó, uno empatado, uno perdido, entonces sacando 13 puntos, fue el mejor de su grupo, por eso está en la Copa de Oro, por eso también accedió a la Liga A, así que, nada, me pone contento, en este caso, por la selección de Guatemala, que viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo, lo venimos repitiendo, acá en la pantalla de Suga siempre decimos, que Guatemala, Honduras, El Salvador, son selecciones que no están, como les dije, al nivel futbolístico, que puede ser México o Estados Unidos, pero están compitiendo, y de a poquito están llegando a esa vara, que es algo importante también, ustedes saben que siempre somos objetivos, y cuando hay un mal partido de Guatemala, lo vamos a decir, y cuando hay un buen partido como el día de hoy, lo vamos a decir también, que golazo este, dos cabezazos en el área, que son, como siempre, que son dos cabezazos en el área, son gol, y llegó en el momento, que más lo necesitaba Guatemala también, minuto 59, cuando ya te empezás a poner nervioso, porque quizás no está entrando la pelota, tenés las jugadas, pero no la lográs meter, bueno, llega este muy lindo gol de Rubio Rubín, RR, la termina metiendo Rubio Rubín, muy bien, para meter un cabezazo limpio al arco, muy lindo el gol, la verdad, una jugada preparada parece, la verdad, tremenda, en el minuto 59, ya ponía el 1 a 0 Guatemala, y a partir de ahí, fue todo mucho más tranquilo, mucho más suelto, fíjense que siguió teniendo jugadas, para liquidar el partido, individualidades muy buenas, que podrían haber terminado en goles, pero, a veces también, el pecar de, de que sabés que vas a tener varias, te termina jugando en contra, en este caso, miren esta jugada, es espectacular, una media chilena, podemos decir, una media tijera chilena, lo que sea, que termina pasando a esto, el palo nada más, y en el minuto 76, recién iba a llegar el gol, o sea, tuvo muchas chances en el medio, pero no logró concretarlas, por esto que les digo, de sobrar un poco, en este caso, el partido, acá en el minuto 72, otra más, que saca muy bien el arquero de Guayana, y el gol iba a llegar, de esta manera, un gol de rebote, podemos decir, pero termina siendo bueno, la verdad, porque hay que estar atento ahí, y quien estuvo, fue Marlon Sequen, Marlon Sequen, agarró el rebote, del gran tiro libre, y rebote al medio del arquero, muy mal, la verdad, pero bueno, no importa, lo importante es que estuvo ahí, Marlon Sequen, para empujarla, y meter el 2 a 0, gran partido de Sequen, para el que lo quiera saber, también Rubio Rubín, a pesar de meter el gol, también jugó bien, y en este caso, estamos viendo, el tercer gol, que es un golazo, miren como cabecea, donde la pone, inatajable, es la ley del cabezazo, y como explotó el estadio, tremendo también, hoy, hoy los chapines, estuvieron a la altura, de las circunstancias, cuando el equipo los necesitó, cuando la selección los necesitó, estuvieron ahí, para empujar, y para sacar adelante, a la selección, y por eso, terminó llegando el resultado, al fin y al cabo, sobre el final, el tercer gol, fue de Nicolás Zamajoa, 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 o Zamajoa, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, Zamajoa, que cabeció muy bien, y el último gol, Jorge Aparicio, Aparicio, Jorge Aparicio, y terminó marcando, el 4 a 0, like por ese chiste, por favor, y terminó marcando, el 4 a 0, para sentenciar, esta goleada de hoy, de Guatemala, frente a Guayana Francesa, muy contento, como les digo, por el rendimiento, que tuvo hoy, la selección guatemalteca, y ojalá siga por este camino, por este camino de crecimiento, es un sendero largo, ya lo saben esto, son proyectos a largo plazo, tenés que acompañar, tenés que estar ahí, al pie del cañón, para cualquier apoyo que llegue a necesitar, de la versión del otro día, que vimos de Guatemala, con ese 5-4-1, podemos decir, nada, son formaciones que van a ir variando, por supuesto, pero bueno, desde la variación que tuvo el otro día, de Guatemala, frente a Belice, donde ganó 2 a 1, a hoy, que ganó 4 a 0, hubo un cambio, la verdad, hubo mejor esquema, hubo un mejor movimiento, de los extremos, de los laterales, y bueno, y se notó la superioridad futbolística, que hay entre una selección, y otra, hoy Guatemala, está un escaloncito, por encima de Guayana Francesa, y se nota, y bueno, nada, así como el otro día, jugó muy bien Samayoa, hoy volvió a jugar bien, después, ¿qué más tenemos? Bueno, el otro día fueron vitales, por ejemplo, Santis, y también fue vital el señor Castellanos, o sea, hay partidos y partidos, hay partidos en los que son vitales unos, hay partidos en los que son vitales otros, y eso también es algo bueno, porque al fin y al cabo, la selección necesita de todos sus jugadores, que aporten todo, desde el suplente, hasta el titular, desde el máximo goleador, hasta el que quizás no la está tocando tanto, todos son importantes, y en este caso, Guatemala está generando eso, está generando una armonía, y un ambiente muy bueno, muy sólido, y muy tranquilo también, en la selección, que se nota y se respira, desde acá por lo menos, que nosotros estamos haciendo el análisis, así que, bien por Guatemala, felicitaciones a todos los chapines, que están ahí detrás de la pantalla, que siempre nos acompañan, los invito a que se suscriban, a los que no están suscritos, porque como saben, vamos a estar en el Mundial Sub-20, que no sabemos cuándo va a ser, la verdad, pero apoyando a la selección de Guatemala, y también la vamos a estar acompañando, tanto en la Liga A, como en la Copa Oro, como en las próximas eliminatorias, vamos a estar acompañando ahí a Guatemala, quien te dice el próximo video, que pueda ser con la camiseta, no sabemos, gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande, y como no nos veremos en el siguiente video, chau chau.